A perderte nunca, aunque me supliques Mi amor, yo ya no exista y me vaya de ti No, 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 no Yo no me resignaré, no A perderte nunca, aunque me supliques Que mi amor, yo ya no exista Me vaya de ti No, ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para que no tengo amor No, ya no, 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 no A la mierda, a la mierda Para que no tengo amor No, ya no, 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 no Quien no, quien no Quien no, quien no No, ya no, 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 no No, ya no, 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 no Quien no, que no No quiere nada, nada, nada Nadita de nada No, 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 no Porque no lo comprendo Porque tú y yo No, 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 no Tienes que buscar Más nada que decir Solo adiós Así es que venga baby Tu gente le caja Para al sur Para quien era Para quien era Por si acaso se cabre un como se desvaga a punto ya las sentías a la gente ¿Ya te han dado cuenta que ya pasamos todos którzy? ¿Ponente? ¿Ponente? ¡No!